Música Estoy atrapada ¿Dónde se mueran? ¿Cuál es la situación? ¿Dónde se fue? No tiene libro, estoy encerrado en el garage de Biff Sáquenme de aquí La dirección es Mason1988 No puedo ir con el Dr. Loria Toc, espere un minuto Toc, toc Perfecto Se puede comentar ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre de miles de vidas? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el nombre de mía?